Si quieres aprender a cocinar como todo un campeón, el canal del Chef Alex es la mejor opción. Suscríbete a su canal, el link está aquí en la descripción del video para que aprendas a hacer unos platillos deliciosos, te consigas muchas pollitas, pero sobre todo te puedes ganar incluso hasta 100 dólares. Debes seguir las instrucciones en su último video, ahí están detalladas, te tienes que suscribir, mándale una captura de pantalla y es bastante fácil. Ahora sí, vamos a empezar. ¡Eso es! Ya estamos aquí con mi nena, Carlita. Saluda a la gente. Hola, hola a todos. Estás obligada a hacer esto, tienes que hacerlo bien. Nada es cierto. A ver, dinos por qué quisiste que hiciéramos este video, que te enseñara a tocar, que la gente lo viera. ¿Te gusta la guitarra? Sí, me encantó. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Bueno, es que creo que eso no lo sabías, pero yo he querido tocar guitarra toda mi vida desde que era una niña chiquita. ¿En serio? Sí, sí, sí. De hecho, sí, tiene una guitarra en su casa. Ahorita vamos a utilizar mi guitarra, pero tienes una, ¿verdad? Esa guitarra ya tiene desde la secundaria. Y algo que la gente no sabe es que eres surta. Ah, sí. Sí, 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 es surta. ¿Hay forma de comprobarla ahorita? Ah, bueno, pues creo que no, pero la gente debe de saber que tienes tu guitarra en tu casa como surta. Sin embargo, yo te voy a enseñar a tocar como diestra. ¿Cómo que? Todo lo haces como diestra. Y es por eso que vamos a utilizar mi guitarra así con las cuerdas, tal y como están, porque yo estoy seguro que tú vas a poder tocar algo genial. ¿De acuerdo? Muy bien. Primero que nada, vamos a adoptar una postura clásica. Entonces, vamos a utilizar este banco pie, el cual ya les he dicho que utilicen porque les ayuda mucho con su postura. Mira, este, yo voy a estar aquí moviéndome. Vas a poner aquí en tu piecito y la guitarra te la tienes que poner en tu pierna izquierda. De hecho, si te fijas esta curvita que tiene la guitarra, está ideal para que tengamos esa postura con la guitarra. Estamos tocando con una guitarra clásica, más o menos así como de conservatorio o para tocar flamenco, por así decirlo. Está súper bonita. Muy bien. Ahora, yo le voy a decir que baje un afinador para tu celular. ¿Tienes celular? Ay, amor. ¿Tienes mi número? Pásame tu número. Ya, porque si no este video va a cambiar la temática. Lo vamos a publicar en otro lado. Mira, vas a bajar un afinador como este a tu celular. Ok. Ajá, ustedes ya saben el afinador. Ajá, aquí está. Uh, uh. Y bueno, ahora, tenemos que afinar la guitarra de cierta manera. Ahora, eso yo le voy a tener que decir más adelante porque aquí para el video no podemos abarcar todo así como a detalle. Entonces, para afinar la guitarra y en general para todas las notas en la música, se utilizan las primeras siete letras del abecedario. Que es A, B, C, B, E, F, G. Exacto. G, sol, ¿no? G, sol. Ah, ok. Sí, ya, ya está aprendiendo más o menos ahí porque siempre me ve tocar y con ejercicios y todo. Muy bien. Bien, ahora, ahorita fuera del video yo le voy a dar a ella unos besos y después le voy a enseñar a afinar la guitarra. Por lo mientras, bueno, te voy a decir que se afina de la siguiente manera. Esta se le dice siempre la sexta cuerda, es la más grave. A ver, tócala. Ajá. Ajá. Luego tenemos la quinta cuerda. Bueno, esta, la sexta, es la cuerda de mi. La, re, sol, si y mi. Muy bien. Y ahora, vamos a hacer lo siguiente. Te voy a enseñar las partes de la guitarra. Te las voy a decir muy rápidamente y tú me las tienes que repetir. Ok. Si las olvidas, no. Ay, no. A ver. Ok, ya. Entonces tenemos, primero que nada, este, este de acá es el clavijero. Bueno, esta es la pala. Esto es la pala, lo que es la madera. Ajá. Ah, ok. Pala. Pala. Y esto, todos estos, ese clavijero. Si los agarramos de manera independiente, cada uno es una clavija. Ok. Muy bien. Ahora, este es el brazo de la guitarra. Todo esto es el brazo de la guitarra. Ok. La parte. No está difícil. No, muy bien. Ahora tenemos que ver tu memoria. La parte de arriba es el diapasón. Ajá. O sea, esta parte es el diapasón. Ajá, esa parte. Y esta es el brazo. Exacto. Esto que tenemos aquí, estos espacios como, podríamos decir, como unos cuadritos aquí, se llaman trastes, 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 digamos, desde acá es el traste uno, traste dos, traste tres. Ajá. Todo esto viene siendo la caja de resonancia, pero generalmente la llamamos cuerpo de la guitarra. Todo eso es el cuerpo. Ok. El cuerpo de la guitarra. Ajá. Esto es la boca de la guitarra. Como que estás haciendo una... ¡Oh! El puente, este es el puente, donde se sujetan las cuerdas. Acá en la parte de arriba tenemos uno muy parecido. Se llama cejuela superior. Ok, puente, boca, cejuela superior. Ahora, vamos a sacudir tus ideas. ¡Oh! Vamos a sacudir tus ideas. ¡Oh! Y tú me vas a decir las partes de la guitarra desde arriba. No estamos haciendo cortes. A ver, ¿puedo decir brazo? Ajá. Lo dijero. Ajá. Esta cosa, ¿cómo se llama? Yo te lo había dicho. Yo se lo había dicho. ¿Cómo se llama esa cosa? Empieza con P. Un P. Mira, puede ser una cosa con la que abras un pozo. No un pozo. Con la que cabes en la tierra. Es una cosa con la que cabes en la tierra. Esa es una pala. Ajá, es la pala. Ajá, ¿qué más? ¿Qué te hace falta? ¿Cómo se llaman estos? Boca a la guitarra. Ajá, pero estos. ¿Puera a la guitarra? ¿Trastes? Ajá, acuérdate cuando uno lava los trastes en la cocina. Yo los lavé hoy, entonces yo lavé los trastes. ¿Esto? No sé. Acuérdate. En un carro vas manejando y pasas por arriba sobre un... Puente. Puente, exactamente. No, eso es... Es que tengo un minuto para prendérmelo y no se vale. No tiene tiempo. Esto es rápido. Esa es misión imposible. Ahora vamos a empezar con... El primer solo de guitarra. No, no es cierto. Te voy a decir una canción. Ok. Muy bien. Ahora, este... El dedo índice, usualmente vamos a decir que es el dedo uno. Ajá. A ver, vayas poniendo conmigo. Dedo uno. Dedo de medio, dedo dos. Dedo dos. No, no sé, eso sería. Dedo anular, dedo tres. Tres. Y el dedo meñique, el dedo cuatro. Ajá. No contamos el pulgar. No. Muy bien. Esta parte de nuestra palma nunca debe de tocar el mango de la guitarra. Porque si lo hace... Cosas malas pueden pesar. Perdón. A ver, ya. Porque nos van a venir a echar agua. Ya. Muy bien. Entonces, dijimos que esto es traste uno, traste dos, traste tres, etcétera. Ajá. A ver, dime, ¿cuál es el traste siete? ¿Estamos con tu reloj, bebé? Este, este. ¿Estás? Ándale, traste siete. Sí. Muy bien. Ahora, yo te voy a decir, tu dedo uno debe de ir en el traste uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cuerda uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cuerda uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Exacto. Las cuerdas se cuentan de abajo hacia arriba. Ayúdenos ustedes a contar del uno al seis. Muy bien. Bien, ahora, vas a poner tu dedo índice. Eres toda la exploradora. ¿Qué? Eres toda la exploradora. Amigos, necesito que digan acorde de sol. Ya lo dijeron, ya lo dijeron. ¿No te escucho a ti? Muy bien. Vas a poner tu dedo índice en el traste número dos, cuerda cinco. Vamos a ver si puede. Aquí entra la música nerviosa. Tan, 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 tan. Tócalo. Tócalo, chiquita. Ay, sí. Ah, la cuerda, perdón. ¿Pero todo? No, no, solo la nota. Muy bien. Listo, amigos, hasta aquí llegamos. No es cierto. Ahora, no pierdas ese dedo de vista. Ok. No lo pierdas ese desgraciado. Él fue el que trabajó el novio en secundaria. Híjate. Vamos tú. Híjate. Perdón. ¿No? Perdón. Ahora, tu dedo medio va al traste número tres, cuerda seis. Que lo haga bien. Toca esa nota. Quiero escuchar ese sol. ¿Traste tres, cuerda seis? Sí. Quiero escuchar ese knocking on heaven's door. Bye. Mama, take this. Bye for me. Yeah. Muy bien. Vamos bien. Pero no nos podemos rendir. A ver. A ver. No te rindas. Por favor, no te rindas. A ver, chiquita. A ver. Ahora. Vas a poner tu dedo anular en el traste número. Vamos a hacerlo fácil. En el traste número tres, cuerda uno. Ok. Y quiero que no dejen de sonar bien cada una de las notas y avientes todo ese acorde. Todos. Espera, 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 espera. Todos pongan las manos en el aire. Y digan car... No, no, no. Todos. Quiero sentir su energía. Mándenme su energía para que mi nena Carla pueda hacer ese acorde de sol mayor. ¿Qué acorde estás haciendo? Sol mayor. ¿Cuál? Sol mayor. ¿Cuál? Sol mayor. ¿Qué letra es? G. Exacto. Mándenme su energía. No siento su energía. Toca ese acorde de sol. Mama, take this part for me. ¿Les dije? ¿Qué les dije? ¿Les dije que aprendí rápido? ¿Les dije que aprendí rápido? Perdón. No nos bloqueen el video. Muy bien. Ahora, vamos con el siguiente acorde. Vas a poner... No, espera. Quiero escuchar nuevamente ese sol porque me excitó, porque me gustó. Quiero escuchar ese sol, mi amor. Ok. Dame ese sol. Oh, God damn it. Yeah. Oh, man. Ah. ¿Le hice? Ah. No puedo seguir. Ah. Perdón. Perdón. Seguí más adelante. Lo hiciste muy bien. Y esto no es choro. Es la primera vez que toque la guitarra. Esto no es choro. Perdón. Muy bien. Vas a poner tu dedo medio en el traste dos, cuerda cinco. Venga. Traste dos, cuerda cinco. Escucha. Quiero escuchar esa nota. ¿Se ve? Sí. Sí. Ay, me encanta. Es como estar escuchando Comfortably None de Pink Floyd. Ese sí que te prende. Te diré como tu hermana, pero ya no puedo decirlo enfrente de ella. Ah, no, ella es la hermana. Ahora vas a poner tu dedo índice traste uno. Dedo índice traste uno. Cuerda cuatro. Quiero escuchar ese re sostenido. O mi demón, lo que quieras. ¿Hací todo completo? Exacto. Ok. Sí. ¿Todo? La sexta cuerda no se va a tocar. Ok. Dale. No estamos completos. Sentimos tensión. Yo sé que tu alma ahorita adentro dice... Rolando. No, no. Ay, chiquita. Perdón, estamos haciendo un video. Muy bien, ahora vas a... Ay, espera. Yo no me acuerdo cómo se puede la cuerda. Espera. Ay, nada. Muy bien, vas a poner tu dedo anular en el traste número dos de la cuerda tres. Y quiero que todos ustedes... Saquen la maravilla. Saquen la maravilla. Sí. Ahora vas a poner tu dedo meñique en el traste número dos. Cuerda uno. Y quiero escuchar ese sí siete. Sí. Sí. No. Sí. Alabado sea el señor. Alabado sea ese sí siete. Dámelo otra vez, por favor. Dame ese sí siete. No, yo sé que puedes. Yo sé que puedes. La gente está expectante, mi amor. Bueno, ¿cómo? No, te amo. Dale. Sí siete. ¿Es ese? Dámelo. Dámelo, nena. Sí. Un poquito mejor pulsada las cuerdas. Ok. La sexta cuerda no se toca. Recuerde, la sexta cuerda no se toca. Ahí va, ahí va, ahí va. Ah, yeah. Muy bien. Ahora quiero que unamos el primer acorde de sol. ¿Este acorde cómo se llama? Sí siete. ¿Cómo se llama? Sí siete. ¿Cómo se llama? Sí siete. ¿Cómo se llama? Sí siete. Muy bien. Dame el acorde de sol, nena. Dame ese acorde de sol. Este... El primero, no, el primero que hicimos. Este... No, no. Estamos perdiendo sincronía. No, amor. Sí. A ver. Dime sí. Dime sí, no sé. Todo no está bien. Ay, ay. Sí. Tócalo. Ok, ok. Tócalo. Sí. Ahora dame... Ahora. Quiero que puedan... No, todavía no estamos listos. Ahora dame el siguiente acorde. Sí siete. Quiero escuchar ese sí siete. Todos ustedes en casa digan sí. Sí. Sí siete. Sí, amor. Perdón. Sí, siete. ¿Ahí estamos? Más, más. Mi amor, estoy sintiendo algo fuerte. Ay, qué bonita. Ahora, vamos al acorde de do. ¿Cómo se llama? Do. ¿Acorde de qué? Do. ¿Do qué? Acorde. Acorde de do. Exactamente. Dedo índice traste número uno, cuerda dos. Traste uno, cuerda dos, sí. Ay, siento. Ay, siento el poder. Dame ese. Sí. Ahora, o sea, es un do, pero estoy diciendo sí de que llega. Ahora, vas a poner tu dedo... Tu dedo medio, tu dedo medio, en el traste número dos, cuerda cuatro. Ok. Todos. Es un mi. Sí. Pero no quites el otro, no quites el otro. Ahora. Ay, ya se siente como un max siete, ¿no? Yo sé que lo sientes también. Vas a poner tu do andular en el traste número tres, cuerda cinco. Y quiero ese do mayor. Quiero. Dámelo. Sí. El camino que lleva tu hermana. Muy bien. Muy bien. Estoy feliz. Estoy feliz. No, neta. Si esto no hubiera quedado, este video sería un fracaso. Pero nos estamos ganando tu suscripción y tu like. ¿Qué nos estamos ganando? Tu suscripción y tu like. Mándales un besito a estos. Para que... Mira nada más. ¿Cómo te vas a resistir a esta chiquita? Perdón. YouTube. Eso es YouTube. Kids. Kids. Barney. 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 Muy bien. Ahora, el último acorde. Nos puede poner un poco nerviosos porque hay cejilla. La cejilla es cuando tu dedo índice toca todos los trastes al mismo tiempo. No a la mitad del tiempo. Al mismo tiempo. Todos. Todos. Ok. Ajá. Ok. Muy bien. Vas a poner tu dedo índice como cejilla. Así, mira. Yo te voy a enseñar cómo. Aquí tengo un calele, pero yo lo vas a poner así. Así. En el traste número tres. Ajá. Ajá. Muy bien. Tu dedo medio, sin quitar la cejilla, va a ir en el traste número cuatro. Cuerda dos. Yo sé que podemos. Yo sé que podemos. Ajá. Muy bien. Ahora vas a poner tu dedo anular en el traste número... ¿Qué rayos es? Número cinco. Cuerda cinco. Tú eres el maestro. ¿Qué? Tú eres el maestro. Exacto. Y vas a poner este atracito. Ahí. Y vas a pulsar con fuerza. Así es. Con fuerza. No sé, amigos, estoy sintiendo una desconexión. Porque tú no estás levantando las manos. Tú, ya déjate la mano. Ya, ya sácate ahí. Yo te vi. ¿No se te hace una falta de respeto eso? Que se estén rascando mientras estamos explicándoles algo. Yo estoy, yo estoy en la clase. Ay, mi amor. ¿Qué vas a hacer saliendo de aquí, chiquita? Ya sabes. Ay, qué, qué, ya sabes. Este, ir a comer a mi casa, mi amor. Ir a comer. ¿Recuerdas el acorde de sol? Sí. Es con G. Podemos cambiarle la palabra, Aime. Por una G. ¡Yo, oye tú! ¡Ya! A ver, acorde de do menor, era el de la cejilla. Do menor, ¿qué acordes? Do menor, do menor. Sí. Y los demás dedos. Es como si fuera una pirámide aquí, aquí y aquí. Muy bien. Tú puedes. Este no puede ir tan chueco. Así. ¿Así? Sí. ¿Ya? Reza. Sí, dale. ¿Esta? Ok. Ya siento la tristeza que me transmite esa tercera menor de ese do menor. A ver. Yo te quería tanto. Dale, dale. Yo te quería tanto. Que te amé. Sol. Dame ese sol, chiquita. Dame ese sol. Ay, perdón. Este es el video para YouTube o el de Xvideos. No, este es el de YouTube. Al rato hacemos el otro. Sí, el de Xvideos. Ay, chiquita. Perdón. Perdóname. Te estoy faltando el respeto. Perdóname. Sol. Dale. Dime si estoy bien. Ahí está abajo. Abajo, tú puedes. Dale. Tengo recuerdos que no puedo comprender. Sí, siete. Tú puedes. No, otra vez. Todos levanten las manos. Otra vez, mi amor. Otra vez. Pero pídeles que levanten las manos y que nos den su energía. Levanten las manos para que me den energía. Seres humanos del universo. Escúchenme. Este es un llamado de Zename Kusain. Levanten sus manos y denos su energía. Dos. Suelta. Tengo recuerdos que no puedo comprender. Y ahí ya me perdí. Sí. Sí, siete. Sí, siete. Ya me perdí la S7. Mi amor, mi amor, mi amor. Ah, sí, sí, sí. Dale. Ni los puedo controlar. Do, do. El del camino que lleva bien. Do, do. No sé, mi amor. Vamos muy bien. Ok, ok, ok. Espera. Es que ya lo sé mejor que yo. Y es que no me siento bien más. Ese mismo. No me puedo. No, pero iba el menor con cejilla. Con cejilla. Ajá, cejilla. Bien. No me puedo. Es como una torrecita. Piensa en Tenochtitlán. ¿Cómo se llama? La pirámide. ¿Sí? Sí. No me puedo. Concentra. Me siento bien. No me puedo. Con sol, sol, sol. Concentra. Sol. Y estar aquí. Sí, siete. Por favor. No puedo. Espera. Necesito. Cantar. ¿Así? No, está abajo. Acuérdate, la sexta no se toca. Ok. Concentrar y estar aquí. Ya me perdí. Do. Do mayor. Do mayor es... Mayor. ¿El camino? Estoy perdiendo sincronía, amor. ¿Este? Sí. Ya me perdí, ¿eh? ¿Otra vez? Vamos al coro. Vamos al coro. Siento tu energía y lo estamos haciendo muy bien. Ok. Sigue cantando conmigo. Acorde de sol. Ajá. Venga. Tú solita. Si piensas... Si crees... Perdón. Dale. Si crees que entre nosotros ya no queda nada. Sí, siente, sí, siente. Nada. Nada. Sí, esta no se toca. Nada. Nada. Piénsalo dos veces. No, no. Piénsalo. No. Piénsalo dos veces. Menor, 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 menor. ¿Este? Sí, sí. ¿Ahí? Dale, dale. Aún podríamos intentar... Ay, ya me es a fin de bien gacho. Sol, otra vez. Ok. Sol. Sol. Sí. Sol. El tiempo pasa y en mi si siete... Si siete, si siete. En mi si siete. En mi si si, si. ¿Ahí? Aún do, 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 do. Aún sigue, do, do, do. Aún sigue. Aún sigue presente. Lo que llegue menor, menor, menor. Lo que llegue... Lo que llegue... Lo que llegue... Lo que llegamos... Llegamos a soñar... Sol. Sí. Sí. No, no. Lo que llegue. Amigos Los quiero Son los mejores Lo lograste No cabe duda que la presión mediática Porque ustedes estaban aquí Esto es en tiempo real mi amor La verdad es que aprendo Bajo presión Por eso me presioné Amigos, creo que mi nenita se ha ganado Que te suscribas Que dejes tu like Y que me deposites Para unos tacos Tenemos hambre Con que te suscribas Estamos flaquitos Amigos, espero que lo que les haya gustado Ustedes de esta manera le pueden enseñar a sus novias A tocar, nos divertimos Es como un reto Como para que le enseñen a sus novias Ajá, podemos hacerle un reto De que enseñes a tocar la guitarra a tu novia En menos de 10 minutos Y si este video duró 20 En menos de lo que duró este video Ajá, y así ya la arreglamos un poquito Suscríbase Deje esa manita arriba Y no sé Si les gustaría ver más contenido aquí con mi nenita Perdón, hoy te pusimos en una estación difícil Pero lo voy a compensar Lo voy a compensar Cada día de mi vida Cada día de mi vida Amigos, los quiero mucho Mis redes sociales están aquí en la descripción del video Sin más, nos vemos mañana Cuídense mucho y acuérdense Que los quiero Adiós Tengo recuerdos que no puedo comprender Ni los puedo controlar Y es que no me siento